El puerto de Port Everglades es un fondo empresarial del gobierno del condado de Broward, que está en el sur de la Florida, para darles un punto de referencia, si se pudiera decir así. El puerto está situado a unas 30 millas al norte del condado de Miami-Dade y el puerto de Miami. Como ven en el slide en pantalla, todas las operaciones del puerto son 100% sufragadas por honorarios de las líneas que operan en el puerto. Nos sentimos orgullosos que el puerto no toca ni un centavo de los impuestos que se le cobra a la ciudadanía del condado. Y a raíz de eso, pues todo lo que se hace en el puerto es netamente un impacto a la comunidad sin tocar los fondos que se recaudan a nivel anual de las personas que viven en el condado. Port Everglades es un puerto que solamente se dedica a desarrollar y a arrendar los terrenos que toman parte de las instalaciones del puerto. No operamos, no operamos, repito, terminales ni administramos el ingreso o el egreso de carga en el puerto. Eso siempre va por parte de las terminales. Actualmente, aquí en este último punto de este slide, es un desglose del porcentaje que aporta cada tipo de carga, cada tipo de mercancía que entra en el puerto. Como pueden ver, un 42% se es dedicado a la actividad de cruceros. La carga en su totalidad, ya sea en containers y en carga a granel, ocupa un 21%. Un dato curioso, el petróleo, tenemos mucho petróleo aquí en una granja, entre comillas, de petróleo, que suple todas las necesidades de petróleo del sur de la Florida, incluyendo los tres aeropuertos que están en el sur de la Florida. El aeropuerto de Miami se nutre de Port Everglades, el aeropuerto de Fort Lauderdale International, Hollywood, también se nutre de Port Everglades, y el aeropuerto de West Palm, que está un poco más al norte, pero es un aeropuerto no tan significativo. Seguimos aquí con más datos de información sobre el impacto económico que goza o se destaca en Port Everglades. Siguiendo más en adelante, aquí otro desglose de las posiciones que actualmente gozamos en el sur de la Florida, más directo a lo que es la importación o el manejo de cargas perecederas que ingresan a Estados Unidos, o mejor dicho, al sur de la Florida, el puerto de Port Everglades actualmente, durante el año fiscal 2014, ha llegado a la primera posición en los puertos en la Florida que se destacan mayormente, es decir, Jacksonville, Tampa, Miami, somos el primero. El año pasado llegamos a un total de 1.1 millón de teus en el año, con un total de 1.872 recadadas por buques a nivel internacional en el puerto. En carga refrigerada, carga perecedera, importamos un total de cerca de 102.000 teus en el año, a razón de la cual somos considerados o hemos llegado a la posición de ser el número uno en la Florida. Y cada día, para sacarle producto a esa posición de liderazgo en el manejo de carga de perecederos, estamos desarrollando vínculos en cual puedan darle a nuestros clientes conectividad al resto de la nación. La ciudad de Hollywood, Fort Lauderdale y Dania Beach. Tenemos mayor acceso a toda la red de carreteras interestatales y el sistema de autopistas nacional. Un dato curioso, entre Port Everglades y el puerto de Los Ángeles, solamente lo separa un semáforo. Al salir del área de carga del puerto, solamente hay un semáforo. Y a la vez que se pase ese semáforo, ya la carga ingresa al sistema de autopistas interestatales de Estados Unidos y puede pasar a todo el resto de la nación. Aquí otra representación en este slide con referencia a la conectividad que tenemos a raíz de ferrocarril. Como pueden ver, de Fort Lauderdale a Atlanta son dos días por tren. Y a Memphis, tres días, un poco más al oeste, noroeste del país, si se pudiera decir así. Y un 70% de la población de los Estados Unidos puede ser llegada por tren a raíz de cuatro días. En este próximo slide, una demostración, un desglose de las líneas marítimas que actualmente operan en el puerto. De Perú en particular, ven a CCNI, a CSAB, a Chilena de Navegación. También venimos a Hamburg Sud y a Hapagloid, que entre comillas o mayor reciente comillas, acaba de comprar a la compañía suramericana de vapor, en inglés le dicen Chilean Line. Y también otro dato, Hamburg Sud acaba de comprar, como mejor dicho, hace un mes atrás, terminó sus actividades de comprar a CCNI.